Hola a todos gente de nuevo vídeo y estamos aquí en un vídeo especial y bueno primero es dar las gracias por esos mil suscriptores La verdad es que cuando empecé el canal no esperaba llegar a los mil ni mucho menos y no solo eso sino que aparte de esos mil sigue subiendo poco a poco Sé que hay mucha gente que está esperando a ver qué voy a hacer en el especial mil si va a haber streaming si va a haber algo especial y si va a haber algo especial Pero no va a ser nada de streaming ni nada que sea algún tipo de directo o jugar con alguien en especial porque no tengo ni conexión para hacer directo Ni tampoco un momento en el que yo suelo jugar a horas muy distintas a las que se suele jugar todo el mundo Porque estoy estudiando y tal Así que no va a haber nada así lo que voy a hacer es un concurso y ese concurso va a ser por parte de dos sitios Este vídeo lo veréis el día que salga la 9.14 o al día siguiente que salga la 9.14 Simplemente es porque una parte del concurso va a ser con replays que ahora explicaré Y otra parte del concurso será en Twitter En Twitter haré dos preguntas en el que los premios serán de 5 euros en la tienda de World of Tanks de Europa O 5 euros en Steam Ahí el que gane el que lo haga bien o sea que responda bien a la pregunta porque serán dos preguntas Yo me pondré en contacto con él Será por Twitter o por el correo depende de lo que haya ganado Y le mandaré un mensaje o algo y le diré hoy has ganado y tal Y que quieres 5 euros en Steam o 5 euros Teniendo en cuenta el precio de la tienda de World of Tanks de Europa por ejemplo Pongamos un ejemplo Ya me pongo aquí Me meto en la tienda Premium Y 5 euros 5 euros 5 euros Oro Por poner un ejemplo 5 euros 4.25 Vale Mil de oro 4 euros y 25 céntimos Bueno pues El que gane Y me dice Oye yo quiero mil de oro Pero resulta que mil de oro en el servidor americano Son 5 euros Y 68 céntimos Pues No pasa nada Yo pondré la diferencia Porque yo me baso en el precio que hay En la tienda de World of Tanks de Europa Así que por eso no hay que preocuparse Serán dos preguntas Una pregunta será referida al juego Y otra pregunta será referida a algún hecho histórico Seguramente la segunda guerra mundial o primera guerra mundial del siglo XX Y El primer Los primeros 50 años del siglo XX Será referido a eso En Twitter Dos preguntas Y luego El plato fuerte Aquí se entre En Twitter se entregarán 10 euros 5 euros para uno Y 5 euros para otro Y el plato fuerte serán las replays Que será un premio de 10 euros Que viene a ser Un mes de cuenta premium O 2500 de oro O quizá algún tanque que haya por ahí de tier 5 A lo mejor No sé Nunca lo he mirado los de tier 5 Así que Ese será el premio Y que hay que hacer en este concurso Vale Este Pedazo de word Para Unas cositas sin ningún Sentido Lo que es Muy importante Y es Esto de aquí abajo Es Que el Correo Al que tenéis que mandar El enlace De What Replays O sea No valdrá Oye Espiando Esta es La Replay Y me pasáis Lo que viene siendo el archivo Me pasáis Esto Que aquí tengo Uno creo Vamos 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 No me podéis pasar esto Esto no me lo podéis pasar Me tenéis que pasar El enlace A word replay Y En el asunto Ya estamos Con el relojito Por dios En el asunto Pondréis Especial Mil Subs Espiando Si no ponéis Eso Esa Replay No se tendrá en cuenta Como Si fuera A participar En el concurso Y si no está El enlace De word Replays Tampoco Se tendrá en cuenta Esto es Muy importante Por favor Porque si esto No se hace bien No No hay No tendréis opción A ganar el premio Vale La partida Puede ser En cualquier tier Ya sea También en servidor De europa O servidor de américa Da igual Se tendrá en cuenta Daño hecho La experiencia Recibida Y sin premium No tendrá en cuenta Que por ejemplo Tienes 8000 de daño Con una dosis 8 Y 8000 de daño Con una dosis 8 Pero uno tiene Cuenta premium Y el otro no tiene Cuenta premium No Se mirará 50 premium Se mirará también El daño pintado Esto es muy relativo Porque Con un TD No vas a ir a pintar Pero con un medio Puedes ir a pintar Y con un ligero Tienes que estar pintando No se si me explico Se tendrá en cuenta Como se juegue la partida Y con que tanque Se juegue la partida Y pongo un ejemplo Estás con un Rue Y sales en Malinovka O Lakeville Yo si veo Que ese tanque Con un Rue Ese señor Con un Rue No va a pintar Y se pone a Snipear Como hace la mayoría De la gente Con los ligeros Tranquilamente Se ponen a snipear Y esa replay Automáticamente No va a ganar No va a ganar Porque no está Haciendo el rol Que Wargaming Entre comillas Vamos a decirlo Lo puso En el juego Para que hiciera Ese rol Que es Pintar Pintar Detectar Y le pusieron Un cañón Simplemente Para defenderse Los ligeros Tienen el cañón Para defenderse Por eso Es muy importante Que si quieres ganar Y me subes La partida de un ligero Claro que puedes Hacer daño Claro que puedes Tener kills Claro que puedes Tener 3000 de daño Pero lo que no podrá ser Es que yo vea Una partida de un Rue Que tenga 4000 O 5000 De daño Y de pintado Tenga 200 Porque eso querrá decir Que lo único que ha hecho Ha sido avanzar Cuando ha visto Que el sector Estaba totalmente libre Y el podía avanzar Quedaba algún rezagado Le han pegado un tiro Y ha pintado 200 de daño O sea Esas cosas Las tendré muy en cuenta Porque esas cosas Yo creo que El juego está aquí Para que se juegue bien Y que si tú juegas Con un pesado Hagas lo que tienes que hacer Con un pesado Si tú juegas con un medio Hagas lo que tienes que hacer Con un medio Y esto sí que es verdad Y aquí voy a decir Voy a pedir perdón Ya por adelantado Y es que Eso será totalmente Subjetivo O sea Eso será totalmente Lo que yo creo Que tienes que hacer Con ese tanque Yo por ejemplo Con un 1390 No es para hacer Pintada En movimiento Porque el 1390 No se mueve Entonces yo con un 1390 Claro que puedes intentar Hacer pintada en movimiento Y claro que si te sale bien Y me mandas la replay Yo creo que Lo veré perfecto Pero tampoco Lo que no veo normal Es que un 1390 Se ponga snipear Pegue sus 6 tiros Y se tire recargando otra vez Y no haga nada Está quieto En un seto Parado Sin hacer absolutamente nada Sin pintar Estando en tercera línea de combate Y luego cuando vuelve A cargar Vuelve a pegar a sus 6 tiros Eso no lo soportaré Y eso automáticamente Es que directamente Eliminaré El mensaje Y ya está Y como si no hubiese existido Se tendrá en cuenta también Qué tipo de bala Se usa Y con esto No quiero decir Que se pueda usar Premium Pero lo que tampoco Se tolerará Es que Entres Con un Yo que sé Con un E5 O con un E4 Y vayas full oro Y le estés pegando Tiros de oro Yo que sé A un A un 140 Me dice Si es que la tenía cargada Bueno Vale Pues pongamos Que vas con un E5 Y la primera Y la primera de bala Que le tiras A un 140 Es la bala de oro Muy bien La segunda También es bala de oro Y la tercera También es bala de oro No O sea Tú puedes tener una bala cargada Dar de cuenta Del tanque que tienes enfrente Y no quieres echarte para atrás Para cargar la bala Pero puedes precargar La siguiente bala Entonces eso También se tendrá Muy en cuenta Pongamos que ahora Hay un empate En En daño En experiencia En todo O que Un tío Me ha mandado Una partida Con un Con un 268 En tier 10 Lógicamente Y se hace 10.000 de daño Pero luego Hay una Isu 152 Que me manda Una replay En tier 10 También Tiene mala suerte Salen tier 10 Y se hace Habíamos dicho 10.000 antes Pues ahora Se hace 8.000 de daño Seguramente Gane más La Isu Que la 268 Por La dificultad Que añades El estar en Tier superiores Que sí que a lo mejor Con una Isu No tienes problemas A penetrar a ningún 10 Vale Lo entiendo Pero No sé si me estoy explicando Por ejemplo Yo veré Más lógico Que gane Un T32 En tier 10 Que se haga 4.000 de daño Que no Un E5 Que en tier 10 Se hace 7.000 Porque yo veo Al T32 Que es Un tanque Que contra tier 10 Lo pasa muy mal Y que seguramente También soportaré Que en tier 10 Se tire más oro O sea Que con un tier 8 Se tire más oro Que con un tier 10 Saliendo en batallas De más tier Que tú Pero Esto ya será Totalmente Ya os lo he dicho Totalmente personal Y será una Lo elegiré yo O sea Tenéis que Deleitarme No sé cómo Explicarlo La verdad es que No hay mucho más Que explicar Espero que haya quedado Muy claro Simplemente Se tendrá en cuenta Todo De la partida O sea No tendrá en cuenta Más el daño Más la experiencia Más el espoteado No sé Yo minaré el tanque Con el que está jugando Y diré Vale Yo con esto Me espero Esto 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 Y esto Si no veo Esos puntos Pues No ganará Si veo esos puntos Pues vale Pasas a la final No entrego Más premios Porque No hay dinero Así que Bueno Yo creo que 20 euros Para un especial Mil está muy bien Y Se repetirán Se repartirán 10 euros En Twitter Y 10 euros Así De replay Lo de La replay También se podrá El premio De los 10 euros También se podrá elegir Tanto Tanto en Steam Como en Lo diré Como en la tienda De Wargaming De Europa Lo vuelvo a repetir Europa Así que Bueno La gente que Está esperando este vídeo Ya lo tenéis Seguramente Ya lo he dicho Este vídeo Saldrá Cuando salga La 9.14 Y El concurso Durará Dos semanitas El de El de Las replays Y el de Twitter Pues La única Condición Que hay Para poder Participar Es seguirme En Twitter Así que Ya sabéis Si no me seguís Aún Podéis Empezar a seguirme Que luego Cuando contestéis La pregunta Si habéis ganado Os queréis Queréis dejar de seguirme Perfecto Me da igual Pero es simplemente Por el hecho De yo tener un control Y Ver que Vale Esta persona me sigue Contesta la pregunta bien Y se lleva el premio Perfecto Y es para Ponerme en contacto Mejor con esa persona Así que Nada Simplemente Era eso Muchísimas gracias Por esos Mil suscriptores Y Y nada más Espero que os haya gustado Y seguramente Deje también Un Un enlace En el vídeo Para que podáis ver Esta Esta lista De lo que tenéis Ahora mismo En pantalla Así que Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós